Y como se ante la comunidad de Geometry Dash y bueno chicos hoy les vengo a traer aquí las primeras filtraciones de los nuevos triggers del Geometry Dash 2.1 Y también una cosilla más que está interesante Ya bueno chicos como saben Rotop siempre deja cosas sueltas dentro de los archivos del Geometry Dash Anteriormente hice un video hablando sobre dos triggers que estaban ocultos en el Geometry Dash Lite Que estaba el VG Effect On y VG Effect Off perdón por la pronunciación Pero bueno al final de todo si salió estos dos triggers como había dicho anteriormente que estaban ocultos Y pues bueno ahora hay más si ya hay más triggers ocultos en los archivos del Geometry Dash El primero que podemos ver es Stop Movie como ven ahí tiene el mismo color que el Stop Pero no este no está ya lo busqué yo dije y que pasa si fusiona dos triggers y no no se puede fusionar dos triggers Se me dio la idea de hacer eso pero no existe va a existir perdón este trigger que se llama Stop Movie Que es el primero que se puede encontrar en los archivos del Geometry Dash El segundo que va a existir va a ser Counter que también creo que va a ser una especie de conteo Igual que el Account que está por aquí que es como medio rosado Vale Y vale vamos a lo más interesante y lo que me ha llamado más la atención aquí Que es el Level N aún existe Si el Level N aún está en los archivos del Geometry Dash Me dicen que desde la 1.9 yo lo encontré en los archivos de la 2.0 Pero aún no se sigue utilizando este trigger o lo que vaya a ser esto Ya que nos imaginamos que nosotros colocamos el Level N en una parte del nivel Y pues ahí se acaba el nivel obviamente que el mismo trigger lo dice Level N Pero bueno hay que esperar a ver si tal vez en la 2.2 o 2.3 a esperar más a ver que salga Bueno al ladito del Level N hay un trigger que tiene un más No tengo ni la jodida idea de que vaya a ser esto Que tiene un color verdecito y un más Y por el otro lado podríamos ver el trigger pero el mismo trigger pero con el menos Y rojo como ven ahí van a incluir estos dos triggers Yo creo que ya está más que confirmadísimo que se van a utilizar estos dos Igual que anteriormente el VG Color On y el VG Color Off Pero bueno vamos a ver que pasa si lo va a incluir en la 2.11 que lo dudo muchísimo O tal vez en la 2.2 que ahí si estamos más seguros de que va a salir Estas clases de triggers que están viendo ahora Y pues bueno ya para finalizar esto estoy mostrando los triggers aquí que no No están incluidos que ya los estuve buscando un buen rato mirando por 20 minutos a ver si estaban o no estaban Pero no como están viendo ahí no no están no están estas clases de triggers que les acabé de mostrar Y bueno también quiero mostrarles este diamante que ya bueno ya creo que la mayoría saben Que este diamante creo que es el emblema supremo por decir así Que está de color rosado y tiene más se ve como más HD por así decirlo Y el otro que nosotros lo compramos en la tienda es de color como decirlo caquita Así pueda así decirlo caquita y pues bueno ese si está que es el emblema Y hay que esperar a ver si este emblema supremo que yo creo que se va a llamar así Y estoy casi seguro que se va a llamar así el emblema supremo A ver que pasa en la historia del Geometry Dash 2.2 Así que bueno chicos espero que les haya gustado este cortico video de las filtraciones del Geometry Dash Que a ustedes les encanta esta clase de videos y que yo investigue a ver cosas por ahí Que no se han utilizado en el Geometry Dash 2.1 aún Así que bueno espero que les haya gustado espero que me regales un buen like Que la verdad se lo merece muchísimo a ver si podemos llegar hasta 2000 o 3000 likes Que sería grandioso y espero que comentes a ver que si han encontrado más cosas Que yo no he encontrado aquí en este video y me lo pasen por Twitter también Y espero que te suscribas al canal divertido, lleno de cosas divertidas si no estás suscrito Y tampoco olvides de seguirme en mis redes sociales que está bajo la descripción de este video Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau